Gracias al trabajo conjunto entre la gestora social municipal Erika Sierra Quiroga y la Secretaría de la Mujer, la Administración Municipal de Envigado acompaña a las ciudadanas víctimas o en riesgo de cualquier tipo de violencia basada en género por medio de su estrategia Mujer No Está Sola. Recuerden que no solo existe la violencia física, existen muchos tipos de violencia, la psicológica hoy ocupa el índice más alto en las mujeres del municipio de Envigado. No se queden calladas, no les den miedo denunciar. Recuerden mujeres que no están solas. Esta campaña tiene como objetivo la activación de diferentes rutas de atención, para las cuales existe un equipo de profesionales dispuestos a acompañar a las ciudadanas con atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por medio de la línea de atención jurídica 304-666-5752 y las líneas de atención psicológica 302-436-7482 y 305-316-8187. En Envigado sumamos por la protección y la garantía de los derechos de las mujeres. Juntos sumamos por Envigado.